estamos bien seguimos aquí en esta gira vamos aquí dice que están disfrutando aquí en el río ya llegamos de última hora pero está bien vamos a ver este es el puente este es el puente gracias 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 sí y entonces cómo estamos todo bien mi hermano así de entonces cómo estamos hermano todo bien hermano así de nada estar como estamos todo bien bien no man i'm good yeah we're good man right now i'm kind of up in the stomach yeah yeah we're gonna take it easy right now y qué hay y Andando muy menos Ve así para que la gente vea, ¿me entiendes? ¿Cómo que la vive acá? ¡Hey! ¿Qué tú crees? ¡Eh! ¡Dude, tú sabes! ¡Hey! Give me all a shout out! ¡He got a channel! ¡Follow him! ¡Síganlo! ¿En qué canal? ¡Vaya! ¡Fearless Matrix! Ahí está el hombre ¡He coming soon! ¡Anam Stahls! ¡Anam Stahls! ¡Y con su aventura! ¡Ey! ¡Y el próximo de Leo Estilo! ¡Ok! ¡Cocinando con Leo Estilo! ¡Activo! ¡Exacto! ¡Cocinando con Leo Estilo! 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 ¡De República Dominicana para el mundo! ¡Así que ustedes saben! ¡De mediante! ¡Estamos activos! ¡Exacto! ¡Es mejor cocinando Leo Estilo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡No, ahora tengo hambre! ¡Estoy bien! ¡No tengo hambre! ¡Estoy bien! ¡Está bueno Sancocho! ¡Oh! ¡No! ¡Yo te creo! ¡Yo no lo dudo! ¡Es como la sopa de res! ¡Es como la sopa de res! ¡Pero el Sancocho! ¡Tú sabes! ¡Más espeso! ¡Llega como la sopa de pata! ¡El Sancocho! ¡Oye que tú te vas a salir! ¡Esta es mi hermano, Noemi! ¡Oh sí! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo fue tu vuelo? ¿Bien? ¡Bien bien! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Hey! ¿Do you have the thing with you? ¡Yo que el martes! ¡Shit! ¡There you go! ¡Frente al mando! ¡No! 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 ¡Aquí en República Dominicana! ¡Aquí se ve los hombres! ¡Aquí en República Dominicana! ¡Aquí se ve! ¡Bien! 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 ¡No, Perudino! ¿Está helada o está guante? ¡Helada, está helada! Pero tú sabes que con el alcohol se va... el frío ¡Oye! ¿Estamos activos? ¡Aquí se ve! Estamos aquí con mi sobrino Luigi compartiendo un momento en familia con mi amigo Amaya Zelaya de El Salvador Quiero invitar a toda esa gente que vengan para acá para la República a gozar de lo bueno Mi gente Esto es Salvador Dominicana Un solo país ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos aquí en Acapulco La Vega El frío Dominicano ¿Qué vamos a comer? ¡Ostor y hamburguesa! ¡Dime! ¡Okey! 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 ¿Esto es el hot dog? Este es dominicano Eso lleva queso, maíz, mayonesa, salchicha adentro Repollo, eso he escuchado Ah, ok, ok, ok Repollo 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 No importa Vamo a ver Un problema ¿Qué va a querer? No, no me quiero unas grasas Presenta, quiere de jugo, Rep Yo tengo una batalla ¿Qué es esto? Está en algo, la verdad Está en algo, la verdad Está en algo, la verdad Esta buena cosa Estaba en algo, la verdad Está bueno, la verdad. Les digo, mi gente, ese Ricky estuvo excelente. Altamente recomendado, la verdad. Me hubiera comido otro, pero yo lo que... ¿Sabes por qué no me como otro? Porque a mí me gusta guardar en espacio para otra cosa. Para salir otra cosita por ahí. Hay varias cosas más. Ok, venga para acá. Hay un montón de cosas más que probar. Así que recomendado. Exacto. Una avena con leche. Un montón de bebidas naturales. Un montón de bebidas. La pinta de la pinta. Nosotros estamos aquí tirando videos Estamos tirando videos Ahora mismo Disfrutando ¿Rumbo a dónde? En la playa Punta Rusa Disfrutando el paisaje Tranquilo, de la misma vez Al suave Por ley Gracias a Dios con la presidenta Ok Relante, pero vamos Estamos aquí rumbo hacia la playa Con esta gente que anda visitando También paseando aquí en RD Con todos, disfrutando Sí, definitivamente la estamos pasando De lo mejor, de lo mejor Definitivamente Únicamente en RD Exclusivamente No, mira Julio ¡Es Julio! ¿Qué sé yo? Ellos vienen en la O En una guagua grande En una guagua grande Contra la gente Es bello, bello Esa agua anima a cualquiera Puerto Plata Esa agua No reanima Punta Rusia Es beautiful, bro ¿Qué? ¿Qué está She Nah? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Vamos de un sitio a otro sitio Así mismo Y yo les voy a decir algo, ni por exagerar, pero ese pescado frito que me comí yo, ¿está bueno? Oh, eso me levantó los ánimos, es lo que necesitaba, eso es lo que necesitaba, por real. Estamos en otro sitio, mi gente, en otro sitio, nos ubicamos. Díganme, ¿dónde estamos? Estamos en la encenada, Puerto Plata. Estoy compartiendo un poco aquí con la familia, mi hermana Maya y su hermano que está aquí. Aquí pasándolo de lo mejor con la familia, en un bus, vehículos completos, ¿ustedes saben? Esto es normal, un día normal, un martes cotidiano. Aquí todo el mundo aquí, disfrutando con todo, con su bebida, su presidente, esperando comidita, la vista al mar, ¿qué más se le puede pedir la vida? Ahí estamos. Hola, ¿qué más se ve aquí? ¿Qué más se ve aquí? ¿Qué más se ve aquí? ¡Qué más se ve aquí! ¡Qué más se ve aquí! ¡Qué más se ve aquí! ¡Oliver! ¡Esc. Crece! ¡Sí! ¿Ya está el barco ahí? ¡Sí! ¡Ya está! Están esperando que nos van a adoptar, viste. vamos, llevan una jucca vamos, llevan una jucca vamos a ver una jucca que se llevan, dice que no se hace mujeres y los hombres i don't see no boat oh shit, that might be it yeah ¿estamos? ¿por qué? yo no quiero ir